Miley Cyrus le ha coqueteado a Pete Davidson en televisión nacional sin importar que Kim Kardashian lo vea. Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo están? Por supuesto, todo lo que tenga que ver con Kim Kardashian y Pete Davidson nos interesa, pues han sido una de las parejas del año y, por supuesto, una de las más inesperadas. Por no decirla más, pues jamás imaginábamos que luego de que Kim Kardashian estuviera presente en el programa de Saturday Night Live, las cosas empezaron a tornarse un poco raras entre ellos, pues según varias fuentes cercanas a ellos, tuvieron mucha química a la hora de trabajar y luego de esto, los dos se intercambiaron el número para luego seguir con su coqueteo. Sin embargo, la verdad es que pensamos que solo se trataría de rumores y que jamás sería cierto, pero realmente la pareja ha logrado sorprendernos. Después de su aparición y su primer beso en plena televisión nacional, se les vio cenando juntos, compartiendo en clubes nocturnos, eso sí, con amigos, pero siempre los dos. Y, por supuesto, la agarrada de mano en pleno parque de diversiones. Luego una fuente cercana dijo, ok, puede que acá esté pasando algo más entre estos dos. Y finalmente se confirmó, no de una manera oficial, pero sí bastante pública. Cuando los vimos cogidos de la mano en la calle en el cumpleaños del comediante celebrado en la casa de Chris Jenner, y luego cuando vimos que Pete tenía un pequeño chupetón en su cuello, y, por supuesto, todos los ojos se pusieron encima de Kim. Sin embargo, nos hemos dado cuenta en la última aparición del comediante en el programa de Jimmy Fallon, la cual contaba con la presencia de Mylisa Erius, con la que supuestamente el comediante tiene una muy buena amistad hace un año. Sin embargo, las dedicaciones que le hizo la cantante a Pete nos dejaron un poco pensativos con esta situación. ¿Será que viene un triángulo amoroso por acá? Bueno, todo sucedió cuando la cantante decidió interpretar una de sus canciones y se la dedicó directamente al comediante con todos los sentimientos del caso, pues literalmente se refirió de frente a la cita que tuvo con Kim, en donde aparecían saliendo del restaurante bastante felices y Pete con el famoso chupetón. Mylis no tuvo pelos en la lengua y afirmó, debería haber sido yo, oh Pete Davidson, ¿cómo vas a hacerme esto? Debería haber sido yo en ese Lamborghini saliendo de ese bonito restaurante. Lo que por supuesto sonrojó mucho al comediante y se veía que lo único que quería hacer es irse corriendo de este lugar, pues se veía que era medio incómodo que el tema se estuviera tocando de esta forma. ¿Qué habrá dicho Kim Kardashian de todo esto? Por supuesto, todo se trataba de un papel cómico que estaban realizando, pero definitivamente la incomodidad de Pete era evidente, pues solo podía reírse de una forma bastante nerviosa. Por supuesto, todo fue en son de broma, pero recordemos que de hecho Mylis y el comediante ya tenían un tatuaje en común que se habían hecho hace un año, del cual Mylis lo sigue conservando y él no. ¿Será un amor secreto por parte de Mylis? Lo que sabemos es que por lo menos lo que vemos digitalmente entre Mylis y Kim se siguen en redes sociales y puede que nada de esto le haya molestado a la empresaria, pero debemos decir que el momento es demasiado icónico y será guardado por la eternidad en nuestros recuerdos. Así que speakers, déjenme saber qué piensan de la escena protagonizada entre Mylis y Pete en el programa de Jimmy Fathom. ¿Será solo una broma? Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete al canal!